Es la misma orilla del mar, ¿eh? Parece que está lejos, no, no. El agua ahí llega casi casi a la cruz esa de allá. Vamos, esta de aquí está casi pegado juntando el agua. Aquí tiene una inscripción de hace muy poco, ¿no? Claro, como que es del 2024 con tal Richard. Pero que se ve que es un chico joven porque nació en el 96 y yo en el 24. Es un hombre joven. Ya te digo que el agua está aquí. Ahora ya en la arena de la playa veo que el ganado, las besas, vienen por allá. No sé que pueden pasar aquí pegado a la orilla del mar. Porque no pueden beber agua, ¿eh? Y que os digo más, no me negaréis la belleza del lugar. Es increíble. Para mí solo todo esto es mi ciudad, de playa, de paisaje, de naturaleza viva. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!